El Ministerio de Turismo, Corsatur y El Istu, divulgaron su informe de labores correspondiente al periodo entre junio 2014 y mayo 2015. Aseguraron que han echado a andar cinco proyectos de interés turístico nacional a un costo de casi tres millones de dólares, esto vinculado al rubro de alimentación y alojamiento. Hace algunos años no había un flujo migratorio turístico interno. Hoy podemos decir que hay un flujo de turistas que está produciendo una inversión importante que se está quedando en la micro, pequeña y mediana empresa turística y también en la no turística, porque la gente va a las rutas turísticas y gasta ese dinero y este dinero llega a las familias salvadoreñas. Alrededor de cuatro millones de turistas nacionales han visitado los centros recreativos administrados por El Istu y el ingreso de divisas durante el periodo evaluado comprende la cifra histórica de 1.110 millones de dólares, producto del ingreso de dos millones de visitantes extranjeros. Este año, el año presidencial que estamos terminando de evaluar, ha roto todos los récords que durante los últimos 34 años no se habían sucedido en turistas. Esta es una información valiosísima, porque significa que los resortes de la industria turística están dando excelentes resultados. Uno de los aspectos que ha destacado el Mitur es haber alcanzado la cifra de 49.457 empleos formales, producto de la gran oferta turística que se ha implementado a pesar de la situación de inseguridad que vive el país. La seguridad es un tema que no hay que tampoco ocultarlo, pero que hemos sabido contrarrestarla con las estrategias y por esa razón tenemos resultados. En ese contexto tenemos algunas dificultades con las advertencias en las que estamos respondiendo con nuevos programas a nivel internacional. Informo para la prensagrafica.com, Jorge Mejía.